Y mi alimento espiritual, este programa aumentando mi desarrollo personal. A tu salud, aumentará tu calidad de vida en lo integrado. A tu salud, es información... Estén unas excelentes recomendaciones, adelante. Voy a bailar, vivir, 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 vivir. Faja Salomé, su contacto, 809-594-7780. No solamente somos fajas, también somos jeans. Vístete con los jeans y Faja Salomé, y verás cómo estarán las miradas tras ti. Está su distribuidora, Katy Ortiz, te puedes poner en contacto con ella. Si quieres distribuir la Faja Salomé, solamente tienes que comunicarte con Katy Ortiz. Restaurante Atarazana, en Atarazana 5 Todos los eventos a los que han asistido en Atarazana son excelentes Su comida, su servicio, el área, todo lo que tiene Atarazana Es para que tú puedas celebrar todo tipo de eventos en este restaurante En la zona colonial, en Atarazana 5, 809-689-2900 Estética Yanet Tenemos depilación, maquillaje permanente, terapias, reducción, tratamiento anticelulítico Extensión de pelo, todo lo que tú quieras para belleza lo encuentras en el Centro de Belleza y Estética Yanet Sus teléfonos 809-483-3267 Y está en la urbanización Luterna entrando por supermercado Cumbre Mi ropa recuerde, de Indiana Accessory Búscala en Facebook, yo sé que te encanta este vestido y todo lo que tengo puesto Indiana, Mayra Valés, su propietaria Ahora vamos a ver que nos tiene Joan Luis esta noche Con esas cosas interesantes Dime tu tema querido Vamos a hablar acerca de un tema que es bien sencillo pero al mismo tiempo bien compuesto Primero quiero preguntarle, aquí mismo a todos los muchachos en el piso Como no se ven las manos para que las levanten Por lo menos voceen todo lo que vieron en algún momento los supersónicos ¿Quiénes vieron los supersónicos aquí? Pero voceo, que acuérdense que las manos no se ven, para que se me mantiene tan vivo Bueno, pues el asunto es que poco a poco la tecnología está permitiendo que nos acerquemos más A una realidad que se parece mucho a lo que vivíamos con los supersónicos Hace unos meses estuvimos hablando acerca de televisores que permitían con un cierto tipo de realidad aumentada Que usted pudiera ver televisión conjuntamente con una gafa 3D Pero usted ve como que el contenido sale Y al mismo tiempo también un televisor que iba a producir simultáneamente estas imágenes 3D Olores y sonidos y vibraciones que iban a hacer que usted sintiera que usted estaba inmergido en la imagen Por ejemplo, usted estaba viendo, qué sé yo, un documental en National Geographic En un sembradío de café Y usted va a ver este campo en 3D Pero además, el televisor iba a emitir olor a café Para que usted sintiera que usted estaba caminando en ese sitio Pues la tecnología en este sentido sigue avanzando No solamente es esto con los televisores y los olores No solamente es la tecnología aumentada que permite que usted a través de tabletas y televisores y celulares Pueda ver también cosas que no están como si estuviesen ahí presentes Sino que ahora, una compañía llamada DGN Research Está creando algo revolucionario para las tabletas Comúnmente las tabletas son bastante interactivas Usted puede tener todo tipo de contenido en ellas Ver video, hacer lectura en general Pero estas simplemente lo que hacen es tener un tacto suave El cual es bastante capacitivo Cuando usted le toca prácticamente en el aire Ya esta tableta siente, mueve, cambia todo Sin embargo, algo que siempre había limitado la experiencia con una tableta Es que cuando usted estaba viendo algún tipo de imagen Pues no había ningún tipo de sensación Simplemente lo que usted estaba viendo Aunque fuera muy alta definición Pero usted seguía tocando en la superficie plana Pues esta gente de DGN Research Nada más y nada menos ha creado una nueva tecnología ahora Creada con impulsos electrónicos Que permiten que estos impulsos eléctricos Cuando usted toque la pantalla Con un sistema de medición Pueda enviar pulsos menores o mayores Dependiendo de la capacidad que necesite Para que usted con su dedo pueda sentir sobre la pantalla Como si estuviera tocando la textura Si podemos pasar a producción Quiero mostrarle un video mientras les voy comentando Acerca de esto Aquí podemos ver realmente Cómo se está manejando esto Ustedes pueden ver ahí En las imágenes Cómo la pantalla realmente Está llevando ya A pasar realmente la experiencia A otra dimensión con las tabletas Ustedes pueden ver aquí Cómo las personas van pasando En uso regular La tableta de un lado a otro Viendo texto y otros Y podemos ver esta imagen de manzanas Que comúnmente usted puede ver En muy alta definición Pero no sentir nada Sin embargo, esta tecnología ahora permite Que con esos pulsos eléctricos Usted pueda sentir en sus dedos Como si estuviera pasando las manos Por encima realmente de las manzanas Como si usted pudiera estar Pasando la mano por encima De ese diseño que usted puede ver ahí Esa placa también Esto en la parte médica Va a ser excelente Porque va a permitir que usted pueda No solamente ver la imagen Sino también realmente saber Cómo está todo internamente Entonces hacer el toque Ahí pueden ver en esta parte Cómo están explicando el sistema Cómo un pequeño pulso De voltaje electromagnético Va a estar enviando esas señales Dependiendo de lo que ella calcule Va a ser lo necesario Para sentir En mayor o menor densidad Un tipo de elevación Texturas gruesas Texturas delgadas Texturas rocosas Etcétera De manera que El cuerpo humano Funciona a través del sistema nervioso Pues recibiendo señales eléctricas Que es lo que nos permite Tener las sensaciones Que a diario recibimos Tanto las percepciones Como de olor Lo de la vista Dolor Placer Todas son pulsaciones eléctricas Que hay en nuestro cuerpo Con detrás del sistema nervioso Esta nueva tecnología Va a emular Esas pulsaciones Que están en el cuerpo De manera que Cuando usted toque la pantalla Usted pueda sentir Plenamente el movimiento Como usted puede ver Ahí en la piña Se puede sentir Cada una de las puntas En este caso En el mapa Usted puede sentir La superficie de la tierra Si es agua Va a sentir también La sensación como que se mueve Todo, todo, todo Lo que es una superficie Usted va a sentirlo como tal Al momento de tocar su tableta De manera que Ya la experiencia No solamente se va a limitar A la vista Sino que se está ampliando También el sentido del tacto Y prácticamente va a permitir Que uno Ya como dice la palabra Pueda presenciar todo a distancia Y al mismo tiempo Pues Usted está quizás Viendo un video De algo que está pasando en China Y usted está en su casa Aquí en República Dominicana Usted va a poder tocar la pantalla Y percibir realmente Como esto está sucediendo Así que Realmente esto ha sido Algo que cuando lo hemos leído Nos ha tocado de manera Maravillosa Y creemos realmente Que esto es un gran avance Que aunque ahora se luce Como chulería Posteriormente En asuntos médicos Va a crear también Un gran avance Para poder tener Diagnósticos más precisos Se está hablando también De que quizás con esto Se pueda pues Implementar ya Que lo que hoy día Se conocen como Las radiografías Los rayos X Y todo eso Que se están trabajando De manera 3D Conjuntamente con la tecnología De la tableta Usted pueda realmente Ya explorar Lugares quizás De órganos que son Muy sensibles Que no deben ser tocados Por la mano del médico Por su alta sensibilidad Ahora se van a poder ser tocados Para poder emular Realmente que se siente Lograr Identificar esos puntos Donde está un problema Y solucionarlo Con mayor rapidez Y eficiencia Así que enhorabuena Realmente estamos muy contentos De que la tecnología Vaya avanzando de esta manera No solamente con armas Sino también con cosas Que permiten que El estilo de vida De cada uno de nosotros Pueda mejorar ampliamente Dando la parte Que es entretenimiento Como también la parte Que es salud Así que cerrando esta parte Recuerden que ustedes Que este espacio Siempre llega Gracias a JLS Photography Quien tiene todos los servicios Hoy nos vamos a mostrarle Imágenes Porque hoy Todo el programa Estuvimos viendo imágenes Acerca del CONAO Fue un servicio de JLS Photography Para ustedes Que estuvo presente Ya durante este congreso Magno congreso Y recordándoles siempre Que servicios Están disponibles Cuando quieran Y a través de nuestra página web Yvansansari.com Así que ahora vamos a despedirnos Paso a la bella doctora por aquí Para decirle a todos Que estamos despedidos Y alguna más Estamos con bueno Diciendo a ustedes Que gracias a ustedes Por el favor De su sintonía Y que sean Bendecidos Prosperados Y en victoria Nos vemos el próximo domingo A ti gracias Y voy Todo bien el programa ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Gracias.